En Image, cuando cursen, porque esencial, durante la cursada no van a tener ningún tipo de problema. Incluso, si después de cursar dicen, che, tengo que hacer esto, pueden quedarse en un aula, piden una máquina o un aula y pueden seguir trabajando en Image, no hay ningún problema. Supongamos que en sus casas no tengan una máquina que les permita hacer cierta cosa, cierta calidad o tengan que trabajar, no sé, en Unreal, que requiere una máquina muy buena. Incluso hasta se pueden conectar remotamente y manejar remotamente una máquina de Image en sus casas para trabajar. Hay una cosa que llaman pasantías. En Image hacen arreglos con estudios que por ahí necesitan algo. Y te dicen, mira, necesito tantas personas. Y compiten, por decirlo de alguna manera, con los demás estudiantes para ganarse la pasantía. La mayor parte de estos software tienen una licencia estudiantil que vos podés tramitar con Image. O sea, vas a tener acceso a los software de una manera u otra. Lo importante es que tienen las herramientas para trabajar. En lo que es videojuegos no hay mucho drama. El tema es si pensás más para render o algo así. ¿Va a ser pesado si estás haciendo un personaje con montones de polígonos y detalles y millones de cosas? Nada de esto es tremendamente pesado. No necesitas la tremenda máquina. Con que tengas una placa video más o menos decente alcanza. No necesitas la tremenda máquina. No necesitas la tremenda máquina. No necesitas la tremenda máquina.